Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto español bicampeón de Fórmula 1, Fernando Alonso, sobre un comentario que hizo sobre el 7 veces campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher. Bueno, como dice el título de esta noticia, Alonso Schumacher fue el más talentoso con el que he competido. Precisamente se trataron como amigos, aunque fueron rivales en el año 2006, Michael Schumacher, heptacampeón mundial de Fórmula 1 y Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula 1. Se trataron como amigos durante la temporada 2016, aunque se estaban peleando el título en esa temporada donde Schumacher precisamente terminó segundo. Fue la última temporada de Schumacher con Ferrari antes de que volviera de la mano de Mercedes a la Fórmula 1 en 2010. y bueno, y además todos sabemos esta información que Schumacher, este pasado 3 de enero, ha cumplido 48 años de edad después de disputar su última carrera en Fórmula 1 en la temporada 2012 y que un año más tarde ya se cumpliera y más tarde se cumplieran 3 años del terrible accidente que sufrió en esquí en la estación de Meribel, del cual se han cumplido recientemente 3 años, el pasado 29 de diciembre. y bueno, y ha recordado Fernando Alonso al destacado, a su destacado colega de Fórmula 1 alemán Michael Schumacher y bueno, bueno, muy emotivo que Alonso haya recordado a Schumacher, de hecho, ya veo que fueron grandes amigos en la temporada 2016, o sea, en la temporada 2006 y bueno, le mando fuerzas a Schumacher para que se siga recuperando y bueno, y yo ya, eso yo ya lo dije cuando hice el video conmemorativo por los 48 años de Schumacher así que bueno, felicitaciones Alonso por recordar a Schumacher y fuerza a Michael Schumacher y a toda su familia para que se siga recuperando y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós Camifuera, chao